Cultura, y realidad de Bolivia. Revelación del folclore. Enseguida regresa, Revelación. Fides TV es la gente. Todo lo que necesitas para tu celular, está en EIG. EIG. Import Export. EIG. Accesorios novedosos para celulares de las mejores marcas. EIG. Tecnología con la más alta variedad de accesorios originales para celulares en todas las marcas y modelos. Todas las marcas y modelos. EIG. Import Export. Ventas por mayor y menor en toda Bolivia. Contactos al 777-544-13. EIG. Accesorios para celular. Desde hace más de 20 años, vistiendo con elegancia de alta performance. Spanish Fashion. Spanish Fashion. Spanish Fashion. La calidad y responsabilidad es nuestra garantía. Moda que revoluciona el mundo entero. Spanish Fashion. Representante de afamadas marcas. Casimires Merino New Way. Casimires Phil Giordano Italy. Casimires Luxury Spanish. Telas de alpaca baby Suri. Spanish Fashion. Avenida Tumusla 591. Centro Comercial Azaí. Frente Hotel Tumusla. ¿Quieres probar lo mejor del cerdo de cabaña? Ven a la riel. Ven a la riel. La nueva generación de la riel. Una exquisita tradición en La Paz. Chicharrón. Fricassé. Con el mejor cerdo de cabaña. Y todos los días de la semana. La generación de la riel. Disfruta en nuestras tres únicas direcciones. Calle Litoral número trece cuarenta y cinco Miraflores. A media cuadra de la Plaza Triangular. Zona Sur. Avenida Montenegro. Frente al carrusel. Número E tres. San Miguel. Avenida Ubando Candia. Entre calles catorce y quince. Número catorce ochenta. Zona Irpavis. Búscanos en Facebook como Chicharronería La Riel. La original. Estás viendo Super Kids. Y después, la hormiga atómica. Pides Bebé. Es la gente. Ahí nació El Dorado. Te ofrece las noches más explosivas. El Dorado. En miércoles. Por el correntivo teatro y ves. Miércoles. El Dorado. Jueves. Los mejores clásicos junto a Club DJ La Paz. El Dorado. Te espera en la venida Jorge Carrasco. Número treinta y ocho. Ceja El Aldo. Eina Joe El Dorado. El Dorado. La número uno. Tanto, pero tanto amor. Yo te daba. Y sin embargo, tú, tú, tú. A mis espaldas me engañabas. Desesperadamente cosí, al encuentro con la muerte. Mi corazón te herí. Y a mis espaldas me engañabas. Sumacamaña. Sumacamaña. Te amé, te amé, te amé. Hasta la vida vi por ti. Salón de eventos sociales Rubí. Amplios y cómodos ambientes para todo acontecimiento social. Bautizos, matrimonios, graduaciones, quince años, cabo de años y demás. Donde tus eventos serán únicos e inolvidables. Junto a Rubí. Calidad y garantía. Los esperamos en la avenida Tejada Sorzano. Número quinientos setenta y cuatro. Edificio Clementina. Número de contacto. Siete sesenta y dos. Veintiséis doscientos. Siete quince. Treinta y ocho. Seis veintiocho. Salón de eventos sociales. Rubí. Filtros de aceite de motor para todo tipo de automóviles. Superfeo. Estos son los filtros de aceite que garantizan al motor de su automóvil mayor fuerza, mayor recorrido y más durabilidad. Garantía total. Filtros de aceite Superfeo. Distribuye automotivos Superauto. Donde también encuentra correas y repuestos en general. Automotivos Superauto. Zona dieciséis de julio. Feria dieciséis de julio. Teléfono dos ochenta y cuatro. Ciro siete noventa y nueve. Y en la avenida seis de marzo, número trescientos sesenta. Frente a Prudem. Teléfono dos ochenta y dos. Veintiocho treinta. Automotivos Superauto. Ya está de regreso. Revelación. Tintes TV es la gente. Revelación del folclore. Cultura y realidad de Bolivia para el mundo. Siga con revelación, cultura y realidad de Bolivia. Estamos ya de regreso. Ya en la recta final de Revelación. Revelación. Ya que sí, queridos amigos, queremos también darles a conocer que el día de mañana tendremos más actividades en lo que se ha referido este fin de semana largo, queridos hermanos. En el recojo de la mamita del Carmen. Tenemos la fortaleza de Santa Cecilia junto a mis queridos amigos de la banda Papi Murillo. El día sábado también con una bonita resbeta que han realizado en la zona de seis de julio. Y el día de ayer también aniversario de diferentes bloques. El día de mañana el reencuentro será a partir de las 13 horas hasta las 14 con 30 minutos. Un saludo muy cordial a toda la gente. El día de mañana tenemos grandes sorpresas y estaremos dando a conocer también ya las nuevas invitaciones para este nuevo fin de semana que se viene. Y también ya se viene la festividad de Santa Cecilia de este gran bloco como es Los Pipocas. Los Pipocas se viene la festividad del día de mañana en sí. Exacto, el día de mañana. De la zona de dieciséis de julio de la agrupación Secoya. Estaremos dando a conocer el transcurso de mañana, todas las actividades que se vienen. Así que prepárense, cerramos con broche de oro el mes de noviembre junto a Los Pipocas y también a nuestros grandes amigos de la zona de dieciséis de julio Santa Cecilia dos mil veintidós. Si no me equivoco son las dos fraternidades que tienen más gente y más antiguas, tanto de la Ciudad del Alto como de la Ciudad de La Paz. Hay muchos, sí, muchos, tuvimos la anterior semana compartiendo con grandes amigos, pero estas dos fraternidades son las que tienen más y cuentan con más conjuntos musicales. Sí, de verdad, y vamos a dar a conocer todo aquello, queridos amigos. Antes de seguirnos, el escorso para el día de hoy. ¿Quién fue? Hoy día no, hoy día no. Brasil, hoy día Brasil está jugando. A Brasil, el apoyo. No, hoy día no vi el fiction, la verdad, hoy día no vi. Bueno, queridos amigos, quisiera ser el día de hoy en el reencuentro de parte de Alex Lojas, Alexander Ticona, todo el equipo de Revelación, Bania, Remy. Gracias, gracias. Remy nos estaremos viendo. Así es. Chau, amigo. Chau. Serás el día de mañana, queridos amigos, gracias por todo. Nos encontramos mañana a las trece horas. Revelación del folclore, fue presentado con el alto auspicio de T.I.G., accesorios para celulares, Spanish Fashion, importadora de Casimiro. Revelación del folclore, cultura y realidad de Bolivia para el mundo. La revelación eres tú, la cultura y tradición, de Bolivia lo mejor, revelación, sí, señor. La revelación eres tú, la cultura y tradición, de Bolivia lo mejor, revelación, sí, señor. Única y diferente, siempre original, son mis tanzas y el colorido de mi Bolivia. Única y diferente, siempre original, son mis tanzas y el colorido de mi Bolivia. Revelación del folclore, cultura y realidad de Bolivia para el mundo. Folclore, espectáculo, tradiciones, revelación, cultura y realidad de Bolivia. Fue una presentación de Vides TV.